El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación, el instrumento al oído Mira ese lirio que el viento lo consume y hay una fuente que lo hace florecer Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente, ven y déjame correr La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas? Pues señor, su canto en recordar Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas? Pues señor, su canto en recordar ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo? Solo yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamor La garza prisionera no canta cual solía Y cantar en el espacio y en el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía Y cantar en el espacio y en el dormido mar El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón